La capital de los simios Esta semana en Capital de los Simios Segundo retiro del 10% Estamos listos con la platita para fin de año cabros Ale, Piñera se disculpó por paseo en cachagua sin mascarilla Un error que lamento Oh, derrumbe en Canal Las Mercedes Pone en riego 16.000 hectáreas de cultivo que abastecen a Santiago Cagamos con las verduras Vegetarianos lloren Rey Isabel II se vacunará contra el COVID-19 las próximas semanas Será de las primeras en Reino Unido Y la vieja cuando Todo este y mucho más en donde En la capital de los simios Especial Los queñes Especial los queñes Exactamente ¿Cómo está Don Estichol? Bien pues Don Profe, ¿y usted cómo está? Bien también, descansando aquí De la naturaleza Si nuestros queridos auditores Van a escuchar en algún momento algunos pájaros raros El amable ruido del río Alguno que otro... ¿Cómo se llama estos desgraciados? ¿Mosquitos o...? No, eso... Cuando nosotros hagamos... Es porque estamos matando mosquitos Sí Pero no estos grillos Los grillos que suelen de repente pájaros extraños Perros, gatos, autos que pasen por ahí Es porque estamos grabando al Interperie Estamos grabando desde la ciudad de... Los queñes Los queñes El pequeño poblado de los queñes Explica a la gente dónde quedan los queñes Los queñes quedan desde Curicó, Romeral Hacia la cordillera En la intersección entre el río Teno Y el río Claro Ahí mismo nos encontramos en este momento Buena Lugar histórico Lugar donde en el año 1988 El Frente Patriótico Manolo Rodríguez En una de sus lindas y hermosas acciones Que nos tenían acostumbrados Se toman el pueblo Bueno, eran como 10 hueones Así que... No, en el pueblo me refiero Entonces eso es un poquito de acá Hemos recorrido algunas partes de los queñes Y la verdad es que es bien chingido el pueblo Sí, ya nos hemos topado con las mismas personas Como 4 o 5 veces Sí Así que estos desgraciados van Y se toman el retén Matan a un carabinero Dejan a uno herido Y a los otros dos carabineros Los dejan, ¿cómo se llama esto? Neutralizados Ah, los neutralizan Claro Los neutralizaron Le dijeron Ya, te vamos a cancelar Te vamos a stalkear Así que nos encontramos acá Desde un lugar histórico ¿Y por qué crees que estamos acá? Porque vinimos a conmemorar Nada No, nada Aprovechamos salir Ya que están bajando Todas las comunas Y todas las ciudades Por la cuestión del Davines Están bajando de categoría De fases Así que hay que aprovecharlo Porque ya nos cortaron también El tema de las celebraciones De fin de año Mira, nos cagaron con el 18 Ahora nos quieren cagar Con el año nuevo Y con la Pascua Aunque no sé por qué se llama Pascua No, pues Pascua es la de los huevitos En abril, ¿no? Sí, pues esa es la Pascua de los huevitos Esta es Navidad Estas son las Lash Navidades Lash Navidades Ahora vienen los Reyes Magos Claro Pero los Reyes Magos llegan el 6 de Enero ¿Ah, sí? Sí Entonces es que en Argentina Son crueles los huevitos ¿Por qué? Porque le entregan los regalos Del viejito Pascua El día 25 de Diciembre Y estos desgraciados Recién, recién El 6 de Enero Van a poder abrir sus regalos O sea, imagínate Los poderes cabros chicos Tienen todo ese tiempo De incertidumbre A ver si el viejo Pascua Les trajo lo que pidieron Exacto, ¿no? Y con los dedos así Que lo único que van a querer Es abrir los regalos Y no pueden Imagínate Los regalos de una Play 5 No, no, no 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 La palabra lo regalo El 25 Sí, así que Bueno Tradiciones Pero lo importante Vamos a tener platita Para la Pascua Para el año nuevo Para la fiesta Porque ya nos cortaron Tema de libertad De movilidad Digamos Pero Quiero saber Estoy ansioso Sí Señores Efectivamente Habemos plata Habemos platita El gobierno Dentro de su infinita Generosidad Nos va a permitir Sacar nuestra plata Qué lindo Gracias Gracias San gobierno Por permitirnos Sacar nuestra platita Efectivamente El segundo 10% Está aprobado Y está firmado Por Piñera Y se va a promulgar Ahora Yo creo que el día Lunes, martes Se promulga la ley Ah, yo pensé Que ya se había promulgado No, Piñera la firma Y una vez que el proyecto Se firma Tiene Me parece que son 48 horas hábiles Para que aparezca Publicado en el diario oficial Y una vez que aparece En el diario Publicado en el diario oficial Se va a hacer Ya Y Dicen acá Que el día 10 A ver No, 10 días hábiles Se va a demorar Claro Porque esa fue una indicación Que hicieron cuando se votó El proyecto de ley Pero Se va a demorar 10 días hábiles En que la ley Este Habilitada O desde el 10 De diciembre Se va a poder solicitar La plata Ni lo uno Ni lo otro Sino todo lo contrario Van a ser 10 días hábiles Desde que tú pides La plata Ya ¿Pero desde cuándo? Desde que la ley Se propone Se dice que como máximo 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 La ley El día 24 de diciembre Te van a estar entregando La platita No sé si sirva de mucho La plata ese día Pero No sé La verdad no sé La cuestión es que Ojalá que no pase lo mismo Con Pro Vida Con Habitat Con Habitat ¿Cuál fue la otra? Y la modelo Habitat Que me llegó rápido Sí Fue modelo La que se le cayó la página No, y todavía tienen problemas Con el primer retiro Y ya cagaron Si no pagaste el primer retiro No, pero yo te he hecho Que van a ser el mismo chachullo De tu carnet está deshabilitado O metiste mal los datos No se puede procesar el pago Porque Por cualquier cosa Sí Ahora ¿Hago una maldad o no hago una maldad? ¿Qué maldad? ¿Hago una maldad o no hago la maldad? Haga la maldad Hago la maldad Ya Si tú tienes un ex O una ex Tóxico Al cual quieres cagarle la vida Ingresa a la página Con los datos Obviamente Que te tiene que saber el root Se supone que te sabe el root Ingresas con los datos Y pides La solicitud del 10% Pero le cagan la cuenta Le colocan la cuenta Entonces cuando él Vaya a querer sacar su 10% No va a poder Porque la solicitud está hecha Y cuando le llegue La solicitud de vuelta Va a decir sinceramente No, salió rechazada Porque su cuenta no está Y lo va a dejar sin plata para la vida Oh, qué lindo Oiga, pero falta el número de serie El carnet también Se tiene que saber ¿Sí? Sí, pues Si lo piden Ah, entonces no me hagan caso No sirve nada A lo que estoy diciendo Si queda que sea aquí No antes de las recomendaciones Pero sí Se supone que el día 24 de diciembre Más tardar Te va a llegar tu platita A menos que te llegue un correo Diciendo Su solicitud Ha sido rechazada Por X problema Oiga, y el tema De los impuestos al final Pagan impuestos Los que tengan renta Sobre un millón de pesos Sobre un millón Sobre un millón No un millón y medio No, sobre un millón van a pagar renta Ah, ya O sea, llegando un millón cien Pago Paga impuestos, sí Pago impuestos Sí Que van a ser como 50 lucas ¿Estás seguro, profe? Sí Porque mire que no lo noto muy lúcido Desde la última vez, ¿verdad? Se mandó varios efectos Mandela El podcast pasado Nah, que son cositas De todas formas Y si tú sacas la plata este año O sea, si te llega a ti la plata este año Tienes que pagar el impuesto A la operación renta del año 2021 Esta plata no se devuelve Como la quería hacer el gobierno En su primera instancia No se va a devolver Así que la gente tranquila Que no te la van a contar Después de tu sueldo ¿Nos va a servir entonces Para ir de vacaciones? Para ir de vacaciones Oye, pero para ir a la playa Va a haber que ponerse mascarilla, ¿no? Eh, sí Siempre hay que ponerse mascarilla Si tú vas a la playa ¿Ah, siempre? No entiendo cómo la gente Si el mismo presidente dijo eso Pero el presidente No está usando mascarilla No está Es que Piñera se mandó Otra Piñera Pero andaba paseando Ahí, feliz de la vida En Cachagua, Cachagua Puey, así que son Pero es que en Cachagua Tú sabes que los virus Son más dóciles Y por lo tanto Nos atacan a la gente Son buenas personas Como decías Claro, el mañelich ¿Sí? Sí, Piñera Lamentablemente Se mandó una Piñericosa ¿Piñericosa? Sí, me andaba paseando En Cachagua, así en mascarilla Y después dice Un error Que lamento Ah, qué lindo Sí Me conmovió el alma Me conmovió así De hecho aquí Tenemos precisamente La foto Claro, ahí está Piñera Hay un grupo de veraneantes Detrás Y sale Piñera Como con una polera negra Unos lentes negros Sale como con un gorro Así parece mafioso Sí Bueno, si es mafioso ¿Por qué no? Bueno, no digas esas cosas De nuestro querido Llamado el líder supremo Ah, ya O nunista O nunista, claro Y sí, cuando andaba Sin mascarilla Más encima que él está viejito Le puede atacar el coronavirus Pero igual No es por dejándolo Pero Es más incómodo Que la que está Andando con mascarilla En la playa O sea que se te va a mojar Partamos así Sí, se te va a mojar O se te acumula la sal Claro Y no te deja respirar No te deja respirar Mira Tengo lo que Él mismo dijo Ayer salí a caminar Por la playa Lo que no hacía Desde el año pasado Como la mayoría de los chilenos Sí, pues La caminata fue bastante solitaria Hasta que algunas personas Me reconocieron Y me pidieron sacarse una foto ¿Quién te va a pedir sacarse una foto? Te vieron No te cree en nadie Si lo hubieran reconocido de verdad Lo hubieran agarrado a miña Se habrían infectado a hogar Me pidieron sacarme una foto Ah, bueno, están cachados Así que ya no es así No, están son mientes Sin duda Debí haberme puesto la mascarilla Pero por la rapidez Con que ocurrieron los hechos No lo hice Un chancudo Y fue un error Que lamento Y me disculpo Sin duda Los cuidados personales Son muy importantes Para evitar nuevos contagios Y todos debemos respetarlos Y después salen una foto Donde tiene una mascarilla Pero de estas mascarillas Rascas Por estas mascarillas Que te pasan a los jugadores Cuando terminan los partidos ¿Esta de 300 pesos? Sí, pues es que La gente parece Cell Así de Dragon Ball Ah, ya Se pinta de verde No, hay que igual a Cell Esa que usa Borac Como bikini No, pero De todas formas Obviamente Todo el mundo Empeza a tirarle mierda ¿Cómo es posible? El presidente Tiene que dar el ejemplo Y toda la cuestión La, 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 la Bueno Si él es 324 horas Pero igual Se entiende Si está en un contexto De De estar Con poca gente alrededor Yo también Me saco la mascarilla De repente Si vale incómodo Andar con esa lecera Si, pero el problema Es que él es el presidente Se po Entonces el presidente Tiene que dar siempre el ejemplo Lamentablemente Es que más que dar el ejemplo Yo creo Cualquier cosita Pequeña Que, que haga Eh La van a aprovechar Obviamente Para tirarle Cualquier Digamos Camotazo Y Para poder Eh Mira Yo creo que Va a sonar raro Pero Cualquier cosa que haga Camillera Como tú Si ¿Más bien o más mal? Si po Va a cagar Va a cagar igual Entonces ¿Para qué sale caminando? ¿Para qué? Más encima no respeta Los cordones sanitarios Que se habían Dispuesto A menos que haya bajado El helicóptero Como los otros Juegos de la otra vez A lo mejor se quería remojar El aguasalá Por el tema El 10% Yo sabía que iba a perder A ella A pedido Así es que Oye La Pamela Gile Empezó a hablar De que A los nietitos De que Todo el mundo Tenía que estar feliz Porque ella fue la promotora Del 10% O sea que Gracias a ella Y no al proyecto El gobierno La gente va a tener Plata en Navidad Y Bianchi Llorando ahí en la esquina Decían No si el proyecto era mío Si el proyecto era mío Bianchi estaba re caliente Estaba re caliente Imagínate Le quitaron el proyecto Así que Cuando veas a la abuela Diciendo que Ella hizo algo por Chile Recuerda Te están cagando Tienes que darte cuenta Grande el dolorcito Grande el dolorcito Oye pero al final No fue el proyecto de la abuela Porque el proyecto de la abuela Si bien se aprobó En la Cámara de Diputados Pasó al Senado Y luego en el Senado Se rechazó el proyecto de la abuela Se tomó el proyecto del gobierno Se le hizo modificaciones Y quedó como el proyecto De la abuela O sea quedó igual Prácticamente A mí me acuerdo Sí Quedó muy parecido Pero el nombre El nombre era el proyecto Del gobierno Del proyecto del gobierno Efectivamente Porque el gobierno Entendió las necesidades de la gente Y por eso dijo Vamos a sacar este segundo 10% del AFP Gobierno reactivo No es un gobierno Que lo ponga Es un gobierno que responde Así como respondió Piñera Por toda esta cuestión De que andaba sin el barbijo 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 Oiga profe Pero vamos a tener el plato ¿No vamos a tener que comprar Para el... ¿Cuál es la Pascua? ¿No vamos a tener cena? No vamos a tener cena en la vida ¿Loco? Está la media cagada No, la verdad es que yo La media cagada Sí Yo que estaba pensando En volverme vegetariano Así que de verdad Lo estaba pensando De lo más profundo Le haría falta profe Bueno No sería falta Tenemos guata que callo Parado Mira mientras no sea ranita Parado Así es que En este caso Las verduras Y hortalizas De Santiago Pueden subir de precio Estratosféricamente ¿Por? Porque hubo un derrumbe En el canal Las Mercedes ¿Las Mercedes? Sí Y eso en que le afecta a Boca Eso bien En que le afecta a Boca El canal Las Mercedes Es un canal que lleva Aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo ¿Ya? Es mucha agua Son 10 mil litros de agua por segundo Y ese canal abastece Las comunas de Curacabí María Pinto y San Pedro Y se tapó Uy justo hubo un derrumbe Que casualidad Uy que casualidad Hay que llenar la laguna Que está arriba Uy y se tapó El drama es que Esas 16 mil hectáreas Que tienen Puro tos verde Alcafocha O se dice alcachofa ¿Alcafocha? Yo tenía una amiga Que le dice la alcachofa ¿Sí? Sí Puro goto bueno Tiene un puro goto bueno Tiene una amiga Que le dice la antofagasta ¿Por qué? Todos los días me decía fe Usted es diabólico ¿No es diabólico? ¿Usted habló para Raulito? No acordé Ay, bueno Como decía Porotos verdes Los porotos granados La alcachofa La lechuga ¿Qué otra cosa más Estaban seprando ahí? No sé Pero todas estas cosas Que comen los vegetarianos ¿Ya? Zanahoria No, el tofu no El tofu no se toca No El hume, ime No, no Ime es otra cosa Esa es la de la fe Yume ime Yume ime, claro No, pero ¿Cómo es lo que se come? Porque comen tofu Humus 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 No, el humus también está ahí Ese no se toca No, que eso ya es caro ¿Qué? Esa hueá del humus Mira, yo tenía Es como el mote Mira, yo tenía entendido Que el humus era Como la tierra hoja Ya Pero no, esto es lo que le dieron Otro significado Y es como La nocela, no sé Ah, ahora que lo Es como un queso Ahora que lo menciona Se me hace así como Conocido Bueno, se me viene a la memoria Esa cuestión de la tierra Que la dejan Los gusanos La caca Y después La siembran ahí No sé ¿Qué mierda hacen con eso? Claro, que supuestamente Se transforma en una tierra hoja Muy productiva Porque tiene mucha carga De nitrógeno Claro Entonces ahí tú puedes plantar Cositas Y te van a crecer Es una excelenta o no ¿Y qué es los vegetarianos? ¿Se los comen eso? Le pusieron humus A otra cuestión No hallaron que Le pusieron humus Entonces tienen el tofu Y el humus Pero me parece que es como Es como un queso Una aparición Porque los vegetarianos Tampoco Sobre todo los Los veganos No comen huevos No comen leche O sea, no toman leche Sí, podrían comer leche Porque si la leche está cuajada Y como queso Se la comen Pero no Bueno, se la comen Bueno, la cosa es que Ya Todos estos 16.000 hectáreas Están en peligro Peligro de extinción No, güey Sí Qué hora cagar Pero la cagar Y nos vamos a quedar sin comida Nos vamos a quedar sin comida O lo poco que exista Va a subir el precio Y me hizo acordar De la pandemia No fue pandemia esa Pero sí fue Fue muy brutal Cuando explotó el cólera En el año 91 ¿Te acuerdas? Sí Pero ahí no hubo racionamiento Ni tampoco Subidas de precios ¿O sí? Sí, recuerda que Se plantaron todo lo que era Coliflor Lechuga De papa Todos los tubérculos Que se habían plantado En el sector de Budagual Sur Budagual Sur Eran unos fundos Y esos fundos Que a pesar de la expansión Urbana de Santiago Se mantenían como fundos Y abastecían de alimentos Santiago Se regaban con agua Traída desde canales Por el Mapocho Con celditas Claro Avenida de los mares Por ejemplo Ahí pasa el canal Un canal bien grande En longitudinal también Por ahí En esa zona Después de los siete pajaritos Se regaba toda esa zona Con esa agua El drama es que esa agua Venía con mucha caquita Y en ese tiempo No existían las plantas De tratamiento como ahora Ni el trebal Ni nada Ni el Mapocho Urbano Limp Ningún esas cuestiones Entonces como había mucha caquita En el agua Con esa agua Se alimentaban las plantas Supuestamente Un estallido de cólera Y obligó a que Toda la gente Que había invertido Sus cosechas Perdiera todo ¿Las coliflor Eran café en ese tiempo? Claro Pero por eso Le pregunto Es que el contexto Es diferente Porque en ese tiempo Yo entiendo Que como estaban Las hortalizas Contaminadas Se mermó mucho Claro Y el precio subió Demasiado también Claro Entonces si tú querías comer Fruta, verdura Era más caro Que comer carne Sí Entonces Y un amigo me contó Saludó a don Jaco Su padre Era trabajador de ahí O sea Él arrundaba Parte del fondo Depo de Agua del Sur Y gracias a la crisis Del No sé lo dije Del cólera Él perdió toda su cosecha Porque le hicieron Quemar todo lo que él tenía Y esos terrenos Mágicamente después Pasaron a Hacer propiedad urbana O sea Un cambio en el modelo regulador Y empezaron a construirse Casas, loteos y tal Las prostitutas también Tuvieron problemas En ese tiempo ¿Por qué? Porque tenían que comérselo Todo cocido Entonces tenían que Contar con puros tipos curados Bien Bien Está bueno eso Está bueno De ahí yo me acuerdo Que empezó la campaña De desinfección con cloro De las verduras Y todo lo que está Pero mi amigo dice Que realmente fue un tongo Porque No, y claro Como le digo El agua siempre había caca Había que comérselo Todo cocido Las frutas Las verduras Todo había que hervirlo Sí, sí, era muy raro Sí Bueno, en este caso Va a haber más que nada Escasez Y va a haber subida de precio Por el tema Del derrumbe en este canal Sí, porque mucha gente Ya perdió Gran parte de De sus cosechas Porque no las puedo seguir regando Se cree que el miércoles Jueves recién El canal va a volver a estar operativo Pero el daño ya está hecho Oh El daño ya está hecho Entonces ¿Quién va a pagar el pato? Nosotros O sea, nos vamos a quedar Sin puré Con pollo Para la cena de navidad O sea, puré a lo mejor sí Porque si tenemos papas del sur Pero ya no va a haber La lechuguita No va a haber La coliflor Ya no va a haber Los porotitos 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 verdes con tomates También Porotitos granados Con manzazorra Oh, qué rico No va a poder Tampoco Oh O con pilco Tampoco ¿Sí? ¿A usted le gusta el pilco? Me encanta el pilco ¿Sí? Chúpalo Los porotos granados Con pilco Por supuesto Con choclitos Le hace chupete A eso me refiero Le hace chupete al pilco Bien caldudo Eso Pilco bien caldudo Bien sopeado Bien sopeado Pilco en verano Rico Bien sopeado Eso Así que lamentablemente Si usted puede congelar ahora Y va a la fera y compre No, el daño ya está hecho Ya los precios subieron ya Pero si tiene la oportunidad De ir a comprar Marte, miércoles, jueves Que alguna feria Compre y congele Vamos de mal en peor En este país, profe Estallido social Pandemia David 19 Piñera Piñera Exactamente El congreso La abuela Las elecciones Las elecciones ¿Y la vacuna para cuándo? La vacuna Ay, supuestamente ahora ya Fin de año Ya estamos fin de año ¿De veras? Sí, pues Que supuestamente Vamos a tener grandes próceres Que van a decir Sí, sin miedo Yo me vacuno ¿A que ya nos vacunaron a todos? Sí, pero Con el... Hubimos un 22% Que nos vacunaron Que nos fuimos vacunados Pero... Vacunaron igual Sí No hicieron Nos dieron como caja Y no pudimos superarlo La reina Isabel II ¿Eh? Que tiene más de 90 años La señora Esa ya no mea ¿Noventa años? Más de 90 ¿Más de 90? Más de 90 tiene Se está peleando ahí palmo a palmo Con la señora Lucía ¿Sí? Palmo a palmo ahí Entre las dos ¿Quién ha matado más gente ahí? Porque están jugando Al torneo Mortal Kombat Pero a nivel ultra Mega hardcore Así Siguen subiendo 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 Yo creo que estuvieron Las dos La Milla Verde ¿Verdad? Sí Por eso Líen tanto Para los que no hayan visto La película La Milla Verde O Milagro Inesperado No le vamos a hacer spoilers Pero mámense la chora de película Porque vale la pena Sí Y van a entender la talla Ahí van a entender la talla De por qué Claro Ellas fueron curadas Por el negrito Oye Pero la reina Isabel Se va a vacunar Por el COVID Para demostrar que la vacuna es segura O para acelerar los funerales Que su hijo Con la posesión del choro Pero para que los ingleses Porque los ingleses Tienen miedo Así como No me tinca No me quiero vacunar Porque me van a meter el virus Y aunque sea disminuido No sé Como que no confío Entiéndase que esta es Una de las primeras vacunas Aprobadas en el mundo Claro Junto con los rusos Que también parten esta semana O sea Ahí a la para Ahí están peleando Pero yo tenía entendido Que los rusos Ya habían hecho una vacunación Sí Pero fue experimental Y le salió Se supone que bien Le salió un teta Bueno Con los rusos Si sale mal No importa Le oculta los datos Y sale bien Claro Así que Estamos listos ya Para que la Esta señora Se inocule ¿Sí? Sí ¿Este cree que puede durar más Unos 10, 15 años más Con la vacuna? Oh Está difícil Porque aquí tenemos apuestas ¿Quién se muere primero? ¿Si la señora Lucía O la reina Isabel? No sé No sé No sé ¿Quién se muere primero? Yo creo que la señora Lucía ¿La señora Lucía? ¿Quién se muere primero? Tenemos público acá también presente Tenemos público acá presente Sí Dicen que la reina Isabel Mira Yo veo a la señora Lucía Con ese vaso pisco sour Y es inmortal Es agua inmortal Porque igual Haberá un rato Así que yo creo Que la reina Isabel Pero ojo Esa foto no es pisco sour Es juguito como de piña Me está bien Sí ¿Tiene una pinta pisco sour? ¿Usted dice por la espuma Y la canela Que tenía arriba? Claro ¿Era un tailandés? Con amargo en cultura No, pero ella Según declaraciones Dijo que en esa celebración No sé ¿Qué fue? Le dieron un vasito Para brindar Y ella no toma licor Supuestamente Y brindó con esa copita Que tenía juguito de piña Y el juguito de piña Por ende tiene Un poquito de espuma Creo que era juguito natural De ti Ah Ahí está Por eso explica muchas cosas Claro Y por eso está viva Porque ella Es saludable Ya Pero acuérdate del viejito ¿Te acordás del viejito Que vivió 125 años? ¿Cuál? El que fue nombrado Carabinero emérito Un viejito Que también lleno mea Tiraba polvo Ese chiquitito El corvado Ah, sí, sí me acuerdo Que se parecía A don Manuel De Sago Gigante Sí Ese viejito El loco decía Que se tomaba Todos los días Una copita de vino ¿Sí? Sí ¿Y qué será su... Su agua de la vida? Su agua de la vida Su razón de estar vivo Ahora imagínate El agüita de las carmelitas Oh no, esa te hace 200 años Sí Pues yo cacho Que por ahí está el pacto Sí Oye, el agua de las carmelitas Es potente Es súper fuerte Sí Yo la he tomado Y te voy a dejar hablando Con Jim Morrison al tiro De verdad Supuestamente tú tienes que Tomar el agüita de las carmelitas Para los que no conocen El agüita de las carmelitas Es un remedio homeopático Que es como un Jaggermeister Porque es una infusión de hierbita Donde ellos sacan Es de color transparente Pero tú tienes que Echarle una cucharadita A una taza de té Y supuestamente Te deja calmadito Tranquilo Relajado Ah, yo me la estaba tomando Me la estaba tomando ¿Ganaste la botellita De la barata al seco? No, me la estaba tomando Con hielo Con la roca Con razón Que hasta Estás como el angustiado Que jalan Cosas de desodorante Claro Desodorante Me la estaba tomando así No, pero yo me acuerdo Que tenía una hueta Las carmelitas Y la botella es chiquitita Sí Como 20ml Una cagadita chica Claro Pero yo me acuerdo Que los tapaba Una tapita muy chica Y le echaba ahí La tapita Y era como Toma un pento Y de verdad Era como Bacán Entonces después Ya agarráis la botella Nomás para adentro No, así es potente Y ahí uno quedaba así Como Era como la semilla Del esmitaño ¿Te imaginas esto? ¿Qué hijas le dieran A la semilla del esmitaño? Yo creo que sí Bueno Yo creo que más La reina Isabel Tiene más luca Sí No, yo sé Quito que la cuida Claro Cuando se muere La reina Isabel Van a ver O a lo mejor Está clonada Y tienen una bodega Llena de reina Isabel Buena Que hubo Resident Evil Claro Como proyecto Alice Proyecto reina Isabel Proyecto reina Isabel Entonces claro Se muere una vieja No sé A los cinco meses Y sacan otra Total Alta clonada Ah, eso puede ser Puede ser Pero y el pobre Príncipe Carlos Bueno Ese loco está esperando Para gobernar Yo creo que Ese loco tiene Tanta mala suerte Pero tanta mala suerte Que se va a morir La reina Isabel Y el guan se va a morir A la semana No, pero el príncipe No va a gobernar Aunque se muera la reina Así es el macabeo No lo dejan Ah, tú crees que la Camila Parker No, la Camila Parker No lo dejan Yo creo que los hijos Ahí también van a Tomar un poco El poder ¿El príncipe William? Príncipe William Sí, pues William Wallace William Wallace No la quieren Porque me parece Que ella no se hizo agnóstica No se agnóstica ¿Cómo se llama La religión de ellos? Ay, se me olvidó La religión de los ¿De sus hermanas? No, inglesa no Que la inventó El rey Enrique VIII Anglicanismo Ah, ya Ella no es anglicana ¿Y es el colocolina? No No, no Esa es una religión Que está en la vez Porque se va a parar Hay muchos feligreses Que están abandonando Un saludo a Lenselima Un saludo a Marisala Lo que toca lo derrite No, capaz que revivan A Lady Di En la serie de Crown Ya están los actores Que son iguales Oye, buena la serie Sí, capaz que la revivan A Lady Di Y ahí vamos a tener Con el Tonjon ahí cantando ¿De veras? Sí, el Eton John Como le decían El Eton John El Eton John Así que vamos a ver Si la Reina Isabel Sobrevive a esta primera Inoculación Y cuando llegue acá Ojalá que tengamos La noticia de que La señora Se va a vacunar también ¿O no? Claro, o nos vacunó Ya hace tiempo No sé O nos vacunaron Que esta vida Porque no sabemos Supuestamente entró Al hospital militar Hace poco Sí, hace una aclaración Hace una aclaración Pero sale impegue A dejar sus genes Sale haciendo No yo al medio Digo ¡Me los caguen los muebles! Fiesta quería los muebles Sí, dicho Ya está el más Placitalia ¿Ah, sí? Hay una parte Que está pinta carita Una parte Donde van a vilar Otra parte Si no, ya está Todo el escenario Dispuesto Va a estar Rueda la fortuna Y carrito de chocón Van a poner un fantástico Silencio Pero mira Como son las cosas Yo creo que Cuando muera La reina Isabel Va a haber luto mundial Tres días de duel Y bla 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 Cuando muera La señora Lucía No, yo estoy asustado Puede Chile Despertar 2.0 Van a dejar la cagada De nuevos placitales Va a ser más de lo mismo Así que En todo caso Ahora Tienen que cremarla Sí Tienen que cremarla Porque si la llegan A dejar viva En cualquier lado Van a profanar su tumba Van a dejar la cagada Los del Audi Se van a querer jalar La ceniza Tú sabes que Cremaron a Maradona Van Ah, lo cremaron Sí Fueron 4 kilos 300 gramos Dos ladrillos Sacaron dos ladrillos Sacaron dos ladrillos Oiga, profe Vamos a una pausita Vamos a una pausita Van Aquí Desde los contrafuertes Cordilleranos San Cuñela Y nos tienen locos ya Sí Así que Ya volvemos Con más de la capital De los niños La capital De los niños Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 Películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los niños Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información Para más información o consultas Visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp Al 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión La capital De los simios Hoy día enviado al Congreso Dos indicaciones Una Para ayudar a las familias Más necesitadas De forma tal De poder entregarles Un bono COVID Navidad Va a alcanzar A 25.000 pesos Por cada integrante Del hogar Y por tanto Si son 10 personas En el hogar El bono Van a ser 250.000 pesos Lo miráis a la cara Y pensáis Para adentro No será primo hermano El padre Hurtado Este bono Como tanta bondad Depositar en un puro hueón Puta hueón Puta piñera Hasta el coco Legrán Lo vacila Y lo entiende Bien como corresponde Con esta linda Intervención De los piñes Claro Estamos de vuelta Con su programa Favorito Denominado La capital De los bonos De los simios Bono 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 Que van a recibir Todas aquellas familias Que hayan tenido El ingreso familiar De emergencia ¿Cómo se llamaba ese? El IFE El IFE Si Y yo lo tuve Así que voy a tener Mis lindos y hermosos 25.000 pesos O sea Hacen mierda tomando Estas efusas Hacen mierda tomando Si Harto con limón Y harto mal de pacto 25 lucas Cagado Pues ya Una familia Con cuatro integrantes Para recibir 100 lucas Igualidad Harto Si Las casas Para las vacaciones Que más Claro Va a poder Va a poder pegarse Buenas vacaciones Van a poder invertir Si pues Con esas 100 lucas El dólar está bajando El dólar está bajando Si que tienes que aprovechar Pueden comprar bitcoin No sé El cielo es el límite Con esas 100 lucas Todo lo que voy a hacer Oiga Pero ¿Es solamente la 25 lucas? O hay también Otro tipo de Bueno Si tu común está en cuarentena Son 55 lucas Así que cruza los dedos ¿Para qué te retrocedan? ¿55? 55 lucas O 50 Están diciendo que son 50 Bueno 50 lucas El público no apoya Y nos apoya El público no apoya Y me dice Son 50 lucas Son 50 lucas Y después nos andan reclamando ¿A dónde? Si son 55 Ustedes que andan con datos Son entre 50 y 55 lucas 52,500 Dejémoslo ahí Dejémoslo en 52,500 Si les cortáis el impuesto Para que la gente no se sienta Desilusionada Así que cruce los dedos Para que los contagios aumenten En su columna Y lleguemos a fase 1 de nuevo A fase 1 Claro Y podamos recibir más plata Aunque no puedan salir A hacer ninguna cuestión No importa Vamos a recibir más platitas Exactamente Yo quiero recibir plata Porque me gustan los bonos A mí Quiero bonos Quiero bonos Quiero bonos Oiga ¿Y también ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar Desde el lunes en adelante En Spotify Capital de los Simis con K Usted lo encuentra ahí Sin ningún problema A las 22 horas Día lunes Estreno Siempre y cuando Encontremos señal Para subir esta mierda Si no tenemos señal Nos va a escuchar otro día Pero no importa Por esta semana Estamos súper aislados Estamos aquí súper aislados No sé Mira Cabro Si no aparecemos El próximo lunes Preocúpese Y pida rescate Venga a buscarnos Venga a buscarnos Por lo general Estamos siempre Al pie al cañón Los días lunes A las 22 horas Por .fm.cl Ahí la radio live Nos puede escuchar En Chile y todo el mundo El día martes Siempre y cuando También podamos subir Este maldito video Este maldito programa Nos va a encontrar en Youtube Si no es miércoles O el jueves Depende de cuando volvamos Nos puede encontrar en Youtube Así que ahí Ustedes Dele pulgar arriba Me gusta Deje algún comentario Agarra una boteada Si nos quiere botear personalmente Capital de los simios Arroba gmail.com Y eso Ahí vamos a estar Redes sociales Estamos re lentos Así que Pero vamos a tener Algunas sorpresas Creo, espero Sí, estamos esperando ya Que se termine el año Para descansar un poquito Y bueno Ahí venimos con nuestras cositas Más interesantes Sí, sí, sí También hay que recordar A nuestro Gran piciado A tu profe Que ya lo hemos mencionado Ya Que aquí no llega Pero Porque hay una caca señal Pero en algún momento Sí Con alguna higiene Se podrá hacer Por supuesto Aquí es Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido de OV Más 11.000 películas Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC X-Toc Y PS4 Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y así se mencionan A Capital de Dos Simios Tendrán descuento En contratar el servicio Suculento Exactamente Para más información Directamente al WhatsApp De Rolandino Más 569-78-6908-12 Más 569-78-6908-12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Excelente Grande Roland Eso ¿Me preguntaron? Aplausos del público Sí, aplausos del público Efectivamente Me están preguntando Si Ronaldino llegaba a arrancar Yo le dije Ronaldino está en todo el mundo Sí, está en todo el mundo Está en todo el mundo Así que no hay problema Sí Menos los queños Es que hay puro cerro Para acá Sí Estamos clavados Sí, la señal Y choca con todos los cerros Entonces Claro Ni siquiera se amplifica Como que se pierde Y así este Buen piñera Que ir ponés 5 geos Claro Mira Va a sonar Súper alarmista Pero apenas nos desviamos 5 kilómetros 5 nomás 5 kilómetros De la ruta circo Ningún puto celular Con señal Ninguno Ninguno Vamos a mi estar Oscuro Mom Intel Intel No virgen Igual que sea No tenían por qué enseñar Pero Intel parece que algo tenían Intel es lo único que como Sí Podés Podés llamar por teléfono por lo menos Sí Tenés 2G Claro A volver a enviar MMS Por último SMS Ni siquiera MMS SMS Entonces tenemos esperanza De poder mandar un mensaje Rescate Claro Digo Paco el programa no va a huir Sorry Avisa a los bomberos O nos vamos en rafting Para allá También Con eso llegamos a ver Río Teno Salimos a Cerca de Constitución No Sí Se junta al final Para allá Sí Aquí me den cuenta Que estamos cerca Del Río Teno Acá Claro Estamos entre el Río Teno Y el Río Claro Justo donde se juntan Los dos Perfecto Oiga profe La semana pasada Hablamos O bueno Terminamos de Hablar del ranking De las mejores películas De los 90 Del 90 al 2000 Claro Que fue realizado Por la revista Muy interesante Eso hay que tenerlo en cuenta Sí pues No fue nuestro ranking Sino que dijimos Ya vamos a tomar Una revista Que supuestamente especializaba Pero nos dimos cuenta Que no era tan especializada No Igual tenía películas Que no eran Digamos muy buenas Y creo que faltaron Varias de la lista Faltaron muchas películas De la lista Sí Pero también En la lista Era bastante extensa No hay que ser Digamos Equitativo en ese sentido Sí pero si era tan extensa ¿Por qué no estaban Las mejores películas? Faltaron películas Porque faltó Los sospechosos de siempre Faltó El abogado del diablo ¿Estás seguro? Porque es que son Del 90 y tanto Sí Sí Por lo menos Estás seguro Que el abogado del diablo Sí Los sospechosos de siempre Sí Porque cuando Me obligaron a ver Esas películas Yo andaba con una niña Que me obligó A ver esas películas Y fue hasta el 2000 Te lo aseguro Te lo aseguro Esa fecha que No va a sonar Hace 84 años Ya tiene manos De platino Por un día Soy el rey mira Bueno que toco Por un menor Oiga Tenemos un ranking De las mejores películas Del 2000 en adelante Hasta el 2010 Aproximadamente Y es un ranking De la página Film Affinity Supuestamente Estos gallos Saben de cine Sí pues Una página cinéfila Española Y tenemos Las 100 mejores películas Del 2000 En adelante Comencemos con Porque están con notas Del 1 al 10 Claro Entonces con un 7,3 O sea una recepción Bastante buena Atrápame si puedes Peliculaza Peliculaza Que manera Cagarme la risa Yo creo que aquí DiCaprio se manda Uno de sus mejores papeles Sí Sí Y no fue nominado No sé si fue nominado al Oscar Pero no lo ganó No lo ganó ahí Claramente no lo ganó Ahora esta película Es del año 2002 ¿Del año 2002? Sí 2002 parece que compitió Con el retorno del rey Me gusta el papel Que hace el papá De DiCaprio No sé cómo se llama ese actor Uff Si sé quién es Pero no me acuerdo quién es Me gusta el papel Que hace el tipo Y como estábamos perdidos En el tiempo y en el espacio No podemos meter No internet a buscar Hasta que Así que Mándenos un correíto Y déjenos en los comentarios En las redes sociales Cómo se llamaba el actor Cómo se llamaba El que hacía del papá De DiCaprio Sí Pero la película Te habla de un loco Que por su inteligencia Logra encontrar siempre La forma de estafar Y de salirse con la suya Porque el papá Le da un consejo Súper bueno En ese sentido ¿Qué le dice? El papá le dice Que La gente más se fija En los uniformes Y en la forma De vestir a las personas Más que en lo que es Más de lo que más Que en lo que son Por eso él después Se disfraza Y tiene traje Y hace todo eso Y verdad que él estaba Cuando era chico Estaba asistiendo A una escuela Privada Claro Y los papás Se entran en quiebra Entonces él tiene que asistir A la escuela pública Y él va con su uniforme Así de escuela privada Y llega a la escuela pública Donde van todos Con roba de calle Y como que lo quedan mirando Y él Lo primero que hace Deja el maletín En la mesa Y es cobre Ya Toma el asiento Yo soy el señor Abignale No Abignale Ni hay tanto Y todos los huele Ah conchita Es el profe Y más encima Llega una reemplazante Y dice No, no Ya me dieron el puesto a mí Y la viejita se va a pena Estuvo casi Haciéndole clase a los cabros Hasta que se le cuesta Es muy buena Es muy buena Después el loco Descubre que puede Disfrazarse de piloto Y viajar por la línea Por Panam Claro Y cobrar cheque Entonces el loco Empezó a falsificar A estafar cheque Y entra Tom Hanks Que es un agente del FBI Y que tiene que atraparlo Y la película se atrapa A veces si puede Porque siempre Va un paso más adelante Va un paso más adelante La primera vez que se encuentran Y esto no va a ser spoiler Sino que como que lo atrapan Y el loco se hace pasar Por otra gente del FBI Sí, no Esa parte también Es demasiado buena Es muy buena Ya lo tenemos Así como Ya tranquilo Y después cuando se da cuenta El loco ya iba corriendo Se había arrancado Y se lo cagó en su propia cara Así como Tienes que darte cuenta Te estás cagando Películasas Así muy muy Es larga Dura casi 3 horas Sí Pero es bastante Entretenida Muy buena Después tenemos acá Con un 7,2 La película El Luchador Del año 2008 De Mickey Rourke Es bastante potente Esta película Porque te muestra A un viejo Tratando de volver A su gloria pasada Claro Que yo creo que Esta película La hicieron pensando En la WWF ¿Sí? Ex WWF Pero no la hicieron También pensando Un poco En el mismo actor En Mickey Rourke Porque en Mickey Rourke No sé si se acuerda Tuvo una vida pasada Muy famosa Desde 9 semanas y media Y en adelante Hasta que el Luchador Se le ocurrió Perrarse la cara Después no lo llamaron más Y quedar como La mina de Plastilita Mocha En Mr. Peebush No, quedar como La Coca Aguasini Claro Es verdad Entre la Coca Aguasini Y la Sandra Solimano Una wea Así que es una mezcla Googleenla Es oro puro El dato de Stitcher Es oro puro Entonces claro Después Él vuelve a esta película Con una actuación Muy grande Digamos Pero yo creo que Fue también un poco Basada en lo que Él vivió En ese sentido Sí, también Sí, es como Harto referente Es como lo que le pasó También a Tom Lee No, Tom Lee No El Iron Man Iron Man Sí Iron Man también Tuvo una vida complicada Y que era como un personaje Ah El personaje de Iron Man También como que Se basaba Se basaba como en la vida De él también Ah, ok Pero acá en el luchador No sé Te muestran como Toda esta gloria antigua Que tienen que volver a pelear El caso por ejemplo Torto Y aveis peleando a Kane Undertake Bueno Undertake Que se retiró hace poquito Pero se ha retirado como 5 veces Capaz que vuelva A veces invitan a La Roca A John Cena Pero esto es loco Yo me acuerdo que Eran los años 96 97, 98 Y los veníamos peleando Cuando lo dan en la red Es que fueron las grandes glories De la lucha libre Después de esos personajes No hubieron otros iguales Randy Orton podría ser Sí, pero como esa camada Del Undertake No hubieron Sí Ay, porque eran buenas Las luchas en ese tiempo Todos sabíamos que era mentira Sí, todos Todos sabíamos que era mentira Pero puta que las disfrutamos Todavía recuerdo épicamente Esa pelea entre Mankind Y Triple H Cuando están en la jaula En la jaula infernal Los locos terminan peleando En el techo Y se agarran a batazos Con alambres de púa Los locos Se empiezan a pegar Y tienen la cara llena de sangre Y los dos para la caga Llega Triple H Le hace el pedigree Salta Y cae desde la jaula de arriba Al rim Y ya se tira al rim Y Mick Foley Queda abajo Claro Casi con siete Tienen que sacarlo con Encamillo Encamillo Y toda la cuestión Y esa era la carrera Era la pelea de despedida De Mick Foley Ahí se retiraba definitivamente Digo, con un retiro así O sea, fue No, fue épico Épico Una pelea de más de media hora Fue maravilloso Todavía lo tengo en la retira Que fue para mí Una de las mejores Sí, los tipos Obviamente uno sabía Que eran mentiras Las peleas Pero mantaban El espectáculo Vigno de una película Aparte se subía Por ejemplo No sé si era el dueño De la W El McMind Es ese Se subía Y empezaban las discusiones Después las peleas Después de mi mamita Fue los primeros que trajeron Como el show Exacto Con Chris Benoit También Con el Krangel El campeón olímpico No, si era buena Y la mega trama Parecía Telecena la cuestión Yo no la seguía Oigo, pero no estamos debiendo No estamos debiendo Muchos temas Las películas Las películas Vamos a tener que tener Un especial de la W Sí, sí Vamos a hablar de esto Hay muchas Y lo que cortara ahí Con un 7,2 Continuamos con El Náufrago También Buena película Buena película Mira, no sé si tan buena película Yo la corté buena Yo la corté buena Pero al final como que Guateó un poco Guateó mucho La película se tendría Que haber acabado Cuando él se separa de Wilson Sí, pues Wilson Wilson fue un personaje Muy recordado En esa película La gracia Es que Tom Hanks Prácticamente solo aguanta Más de una hora y media De películas Entonces Y el cambio físico También de él mismo Sí, sí Como un áfrago Como varón y todo Y ya cuando el loco Logra ser rescatado Vuelve Y todo lo hayan dado por muerto Incluso su esposa Pero nada de spoilers Hay mucha gente que no la viste Pero si las películas del año 2000 Pero que la vean 20 años Pero que la vean 20 años para una cagada de películas Pues las nuevas generaciones Déjenle algo a las nuevas generaciones Ya, dejémosle algo a las nuevas generaciones Sí, pues Vean El Náufrago No con tanta expectativa Pero no busquen El Náufrago en YouTube Porque si buscan El Náufrago Les va a salirle Kiko Morandé Con el weón del Náufrago Con el numerista Es verdad Y ese es otro Náufrago No, y eso es horrible Sí Oh, dale Cuán fome Tú le querás fome Bueno Después tenemos Inteligencia Artificial del año 2001 Uff Mira con unos 6,4 nomás 6,4 Sí Mire, yo creo que está bien la nota ¿Sí? Sí Porque si bien la película es interesante Se hace muy tediosa Y la verdad es que es bastante larga ¿Ya? Yo creo que la idea se podría haber resumido un poco más Es que yo creo que Steven Spielberg la resumió mucho Si eran tres actos principales Bueno, partamos la base que Es que si era así Esta película le iba a dirigir a Stanley Kubrick Sí, si le iba a dirigir a Stanley Kubrick Pero que si era así Podría haber Pero lo suicidaron Claro, lo suicidaron, exactamente Si era así Spielberg podría haberla hecho en dos o tres capítulos, digamos Porque la verdad es súper larga Sí, así como lo hizo Kill Bill, sí Claro, como lo hizo Kill Bill Bueno, esencialmente se trata de que una pareja no puede tener hijos Y estamos en un futuro cercano Donde se pueden contratar niños que son casi humanas Claro Entonces O sea, contratar, perdón Comprar robots Comprar robots Que son casi humanos Exacto Y ellos compran un robot niño que era un prototipo Y ahí comienza a quedar después la cagada Porque ellos sí tienen un hijo de verdad Entonces ahí comienzan los conflictos y las peleas Y después cambian los arcos Le voy a corregir ese dato que usted dio Porque la película no es así como la describen ¿Ya? Ve y se mandó otro patinazo ¿Cómo es? La película es que ellos tuvieron un hijo Pero el hijo tiene un accidente y queda en coma Y no sabían si el cabrón y el chico se iba a salvar Entonces Por eso ellos compran un robot Porque la mamá estaba para la cagada Y de repente ocurre el milagro Y el cabrón y el chico se despierta Lo mejor es el osito Ted que tiene Sí Ese sí que es un personajazo el osito que tiene Buenísimo Que lo acompaña y apaña a David No es como Ted de la película No, pero es que es casi igual Sí Pero lo apaña El final es sobrecogedor Sí, es muy bueno Es sobrecogedor El que no llora con el final de Inteligencia Artificial es porque no tiene corazón No tienes corazón No tenés corazón Yo no te lo digo No tenés corazón Te he dicho No tenés No, es potente No, es potente Sí, es potente Pero bueno, cómo se va desarrollando la película La cacería de carne Es súper potente Sí Bueno La última noche o la hora 25 del año 2002 Donde está nuestro gran y amado actor Kevin Spacey ¿Sí? ¿Kevin Spacey? El mismo de... El club de la pelea El mismo club de la pelea No, mira Voy a aprovechar de pegarle unos cachichazos, profe Y yo más encima Siguiendo las de abajo en el podcast pasado No, si Edward Norton en House of Cards Puta, no, la raja Pero es que estábamos hablando de Kevin Spacey Sí Y yo después dije Edward Norton porque me confundí Me trapele Pero yo estaba pensando en Kevin Spacey ¿Y son tan parecidos los dos? Bueno, esta película, la hora 25, es de Edward Norton Ahí sí que sí Es de Edward Norton Es una película del año 2002 Yo la vi en el video club Es extraña Es extraña Es la hora 25 Yo no la he visto Supuestamente cuando tú tienes la hora 25 Es porque te pasa algo como sobrenatural Sobrenatural me refiero en el sentido de... De tu cuerpo, de tu forma de ver el mundo Como que haya la iluminación Llegaste al Nirvana Ah, ya Y tú tienes que volver todo a la causa normal Entonces él, que era un comediante Que también... O sea, que era un asesino a sueldo Porque estoy confundiendo con la última carta ¿No? Era un asesino a sueldo Es un comediante, no me sonado No, por eso no, que la estoy confundiendo con la última carta Que también es buenísima la última carta Es un asesino a sueldo y tiene que tratar de poner el mundo y su mundo en orden Es muy metafísica, tiene muchos conceptos extraños Buenísima ¿Cómo para verla medio curadito? Medio voladito Ah, ya, medio voladito La siguiente película en la lista Que, la verdad, a mí no me gustó Y está aquí puesta, no sé por qué, porque es española la web Y esta cuestión está hecha por española ¿Y qué nota tiene? Tiene un 7,2 más encima ¿Y qué película es? Mar Adentro No la vi No la vean Sé qué película es, pero no la vi Es mala, es lenta, es pajera Trata de colocarte un sentimiento de compasión por el protagonista Está basado en una historia real De un loco que quedó parapléjico Y solamente puede mover la cabeza ¿Ya? Entonces, él quiere morir, él quiere eutanasia Y la legislación española se lo prohíbe Y él está consciente, él tiene una vida, o sea, mejor que Stephen Hawking, por lo menos Stephen Hawking podía escribir, pero no podía hablar No, este loco puede hablar, conversar, pero solamente puede mover la cabeza Y él está consciente, está lúcido, toda la cuestión Entonces al final, bueno, hay que hacer spoilers si la cuestión fue basada en un caso real Así que él va y termina suicidándose Con un vaso con cianuro ¿Y cómo toma el vaso? Le dejan el vaso por aquí, por eso tuvo que ser asistido Ah, bien Entonces le dejan el vaso con una bombilla y él dice Él graba un video diciendo Yo me voy, explico las cuestiones Le quito cualquier responsabilidad a todas las personas Estoy en todas mis facultades mentales Hasta luego Y se toma el vaso Y ya así como todo No me gustó la película, una mierda de la película 2004, maravilla Ah, bien Hay muchos que a lo mejor les va a encantar esa película, pero no La verdad no La verdad no Claro Después tenemos una película que está con un 8 ¿Un 8? Sí, bien potente 8 de 10 Un 8 de 10, potente ¿2010 esta película? Del 2010 El origen Ah, peliculazo De Christopher Nolan Actúa Leonardo DiCaprio También se manda un papelazo aquí el Leonardo DiCaprio Sí Yo creo que por estas películas igual Podría haber estado nominado Yo no sé si estuvo nominado Parece que estuvo nominado a Locke por esta película Pero sí, es bastante potente Sí Sí Y actúa el actor Elliot Page ¿Quién es, eh? Es un chiquitito Un chiquitito Que antes era mujer Se llamaba Elliot Page Pero hay que decirle Elliot Ah, la mina de O el weón de De Juno De Juno y de La Academia Umbrella Esa misma La Academia Paragua Sí pues Ahora va a ser hombre Está la wea Mató toda la serie Le creció más hueco Bueno, es la otra serie hacía de lesbianas Así que Ahora todo calza No, pero la película es excelente La verdad es que yo no sé qué directora hizo esta película Ah, Christopher Nolan Ah, no, Christopher Nolan obviamente tiene una visión de las películas El puto totem Sí ¿Qué decís tú al final de la película? Porque yo creo que todo el mundo ha visto esta película Yo creo Es una de las más populares O sea, quiero Espera, le vamos a preguntar al público ¿Vio el origen? Vio el origen Ya Ah, ya El público dice que sí El público dice que sí Se vio el origen El totem representaba cuando tú estabas en los sueños Entonces si tú lanzabas el totem Cualquier cosa Vale, pero no sepan que es el totem, profe Digamos, la pirinola La pirinola, claro Sí Como la cuestión bailarina Claro, la pirinola Claro, eso Entonces si esta cuestión paraba Significaba que está ahí en el mundo real Si la cuestión seguía girando Era porque está ahí en el mundo de los sueños Claro Pero para explicar eso tenemos que ir un poquito más atrás Pero no hagamos mucho spoiler, profe Porque esta película es interesante Y el final Ya Hay una Hay una academia O sea, una academia Hay una academia Ya, te estás confundiendo ya Hay una oficina Va a tomar, profe Hay una oficina que se dedica Unos profesionales que se dedican a infiltrarse en los sueños de las personas Para hacerlos cambiar de opinión o tomar decisiones Claro Esa es la película Y los locos están en una misión Y listo Eso no va Eso necesitan saber No necesitan saber nada más Y ahí se juega, digamos Entre si ellos están dentro del sueño O de... Están en la realidad Claro Después tenemos la película Watchmen O los vigilantes del año 2009 Ay, qué... Qué sensación encontrarme trae esta película Esa no la he visto, profe No la he visto No, la verdad que no la he visto Está basada en un cómic Está dirigida por Zack Snyder Está basada en un cómic Los puristas del cómic dicen que esta película no fue tan bien lograda Porque el cómic es mucho más crudo y más potente Se trata de lo siguiente ¿Quién vigila a los superhéroes? Esa es como la premisa que tiene la película Y parte con el asesinato de uno de estos superhéroes Que se llama El Comediante Y Rochak Que es uno de los personajes más... Más emblemáticos que va a tener esta película Que es otro de los superhéroes Trata de descubrir quién mató a su colega O sea, porque el loco dice Puta, nosotros somos superhéroes Tenemos superfuerza Superhabilidades ¿Quién tiene la capacidad de matar al comediante? Que es un superhéroe Que aunque esté un poco viejito Igual le pega 20 para matar a la raja Al que se le cruza Entonces él comienza la investigación Y en el fondo se trata de eso Pero aquí vamos a tener un personaje como el Dr. Manhattan Que es un personaje que Él, su cuerpo desapareció Traba una fisión nuclear Y él después se volvió a materializar Pero solamente como energía Entonces él tiene la capacidad de caminar por el sol De crear vida Es como un dios ¿No es una película o comedia como que... No, no, no Es superhéroes Es profunda Ah, ya, es profunda Sí, pero a la vez es muy buena O sea, yo cuando la vi Quedé cagando ladrillo Como siempre Pero buenísimo O sea, totalmente recomendable Si usted nunca ha leído el cómics No es necesario Véala Incluso ahora HBO saca una serie Que se llama The Watchmen Que es de este año Véala también Pero vea primero la película Porque la serie es como la continuación de la película Ah, ok Bueno, tiene unos giros de tocas Sí, giros de tocas espectaculares Mira, aquí le dieron un 6,8 ¿Qué nota le da usted? Yo creo que esa está en un 8 ¿Sí? ¿Cuántos yumbitos? Cinco yumbitos ¿Y cuántas jabas de chela? Le hago un queque ¿Sí? ¿Con queque de cerveza? Claro Porque me logró mantener entretenido por más de dos horas y media Con una película que igual es densa Donde pasan bastantes cosas Y tú decías así como Oh, esto es corto Ah, oh Porque los superiores no son tan súper Tampoco son tan buenos Son como en The Voice, ¿no? Claro Claro ¿Algo así? Sí, sí Pero es que en The Voice es más corporativo Ya Aquí son personas que tienen problemas mentales Ah, ok Hay un loco que es goleta Hay un loco que es un ultraderechista Hay un loco que Que no le importa nada Y mata al que tenga que matar Inocente o no inocente ¿Cachai? Les da lo mismo Buena, buena, buena Yo corro en un universo distópico Ah, ok Entonces es como en Tierra 2 Excelente Continuemos Continuemos Pedazos de película la que viene Me recuerda mucho Mis tiempos juveniles Porque es del año 2002 Ajá Y son Las Pandillas de Nueva York Ah, esa sí leí Pandillas de Nueva York Muy buena película Buen concepto también Leonardo DiCaprio aquí ya sacándose el Como el concepto del mijito rico Y actuando de verdad Nueva York Bueno, es de Martin Scorsese la película Aparte más hace Ah, claro Está muy bien hecha Nueva York a principios del siglo XX Con los inmigrantes Entonces había varias pandillas Que representaban A las distintas nacionalidades Y ahí el que era más fuerte El mero mero El que la llevaba Claro Y no les cuento más Porque la trama se basa en eso Uff La película que viene después Es Ay, ay, ay ¿Una película llorona? Eh, sí Pero es como Es como la otra forma De ver la Segunda Guerra Mundial Cartas de Diwo Jima Del año 2006 Dirigida por Clint Eastwood Clint Eastwood Clint Eastwood hay que Justo esa no la vi vos, profe ¿Ves? He visto casi todas las películas Me sorprende mucho Porque el Clint Eastwood Era como el hombre duro de Hollywood Sí, pero tenía a su lado mamá Pero cuando se pone a hacer películas ¿Viste la película de la... ¿Cuál? ¿Cuál? No, todavía no la vi No la viste ya Todavía no la vi ¿Pero esa es dirigida por él? Sí, vos ¿Sí? Actúa y dirigida por él Ah, ya Lo mismo que con Miller Dollar Baby Actúa dirigida por él No, esa sí es la vi Sí Bueno, Cartas de Diwo Jima Te cuenta la historia de Qué es lo que ocurre Con los soldados Durante la invasión estadounidense A la Isla del Pacífico Durante la Segunda Guerra Mundial Es de Carradora Es súper potente Y te muestra la historia De los dos lados Tanto los japoneses Como la de los estadounidenses Cosa que no hacen Muchas películas de... Ah, buena Así que... Como digo En ese sentido Totalmente recomendable Buena Continuemos Continuemos 7,2 en punto De Alejandro Gorsales Iñartu Iñartu, Iñartu me suena El mexicano él El que hizo Gravity Sí El que hizo Gravity Pero su película Babel Del año 2006 Una película rara, güey Rara, 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 rara Puta, Frofe me está haciendo Puro spoiler No he visto ninguna de esas películas ¿No he visto él? Babel no Tampoco Mira, es que Babel parte Porque es solamente el inicio En una aldea afgana ¿Ya? Donde los cabros chicos Están jugando, caché Tranquilamente Y como en buena aldea afgana Tienen arma Y AK-47 No están en el pueblo de Borat No, no están en el pueblo de Borat No Aquí están en Afganistán Así como en el desierto Entonces los cabros chicos Se ponen a jugar con los fusiles Y de repente Un cabro chico dispara Y ahí sacaba la primera parte De la historia Y después viene otra historia Ah, son historias Que se entregazan Voy a contar esa historia Porque el resto es Muy potente Actúa Brad Pitt Se manda un papelón increíble Aquí Muy, muy, muy bueno Keith Blanchett Totalmente recomendable Buena Voy a verla entonces Sí, Babel es potente Después Oh, papito, acción ¿De quién estamos hablando? Día de entrenamiento Oh, esa sí Película 7,4 nomás Le ponen aquí en Final Infinity El concepto de esta película También es genial Es muy, muy, muy buena Sí La verdad es que yo la vi No me acuerdo cómo se llama el otro actor Creo que se llama Esta vez en Washington Ethan Hawke Ethan Hawke Es el aprendiz El aprendiz Sí, el rubicito El rubicito Oiga, pero la escena Bueno, yo creo que Todo has visto esta película La mayoría de la gente Le voy a preguntar al público ¿Vio día de entrenamiento? Sí No me acuerdo A mí lo que más me incomodó Fue la escena De cuando este tipo Llega a donde Unos mafiosos Y lo encañonan Y se salva Porque él había salvado A la sobrina De un doctor mafioso Uy, qué potente es hacer A ver si le van a pidear Si es lo que le van a pidear Sí Y se puede sentir La desesperación del loco Sí, así como Sí, tú tenías Mi sobrina, ¿cierto? Sí, mira Oye, cabrón ¿Por qué tenías La billetera de mi sobrina? Estaba matando Ahora sí que estaba matando No, no Si yo la rescaté Llámela Pregúntale Si se le deben a violar Y vos la llamas Hola, ¿cómo estás? Bien aquí ¿Te pasó algo hoy día? No, todo tranquilo Fuiste al colegio, ¿cierto? Sí, todo bien ¿Estás mintiendo? No ¿Estás segura? ¿No te pasó nada extraño? Dime la verdad ¿Nadie te quiso violar? Y luego que así como Este, bueno Sí, pero un policía Un blanquito me salvó Y luego bueno Así como ya, bueno Respecto Claro Y ahora Te dejamos Pero por esto y esto Salvaste Sí, por esto y esto Salvaste Más salvadidas Sí No, pero películasas Buenísimas películas Final complejo Final oscuro Bastante potente Sí que Totalmente recomendable también Claro Vamos con una tierna ahora Bueno, no sé si es tierna Pero llorona ¿Sí? Sí, es una llorona En busca de la felicidad Del año 2006 También No, es bonita esa película Es llorona Sí Que nunca nadie te diga Que no puedes comentar películas Claro Que nunca nadie te diga Que no puedes combinar Pipeño con chicha Son satánicos Sí, po Son satánicos Pero se pueden combinar Sí, te tomaste uno Y te fuiste bueno Que nunca nadie te diga Lo contrario No, pero Donde la tía miren En la escala A eso nos tomamos Cuatro, cinco Cinco chichones Sí, chicha con pipeño Sesenta, cuarenta Tiene que ser la medida Claro Sesenta de chicha Cuarenta de pipeño Y aguantáis Si te lo tomáis Cincuenta, cincuenta Con el segundo Ya fuiste bueno Claro Me refiero a vasos No, gran película En busca de felicidad A mí la verdad Es que me emocionó harto Está basada En una historia Realmente comillas Sí Pero gran actuación De Will Smith Cuando recibe las lucas O cuando lo dejan En la pega Hay muchos memes Sobre eso Sí Este pequeño momento Que se llama felicidad Cuando el cuente Claro Bueno, ¿de qué trata? Un loco que se separa Tiene que cuidar A su cabrón chico Y no tiene Ni un puto peso Sí, po Pero él es como Corredor de bolsa Corredor de O sea, es un aspirante Corredor de bolsa Un aspirante Corredor 2 Pero pasa a las pillegerías Tiene que dormir en la calle Tiene que dormir en albergue Tiene que llegar a cierta hora Antes que le cierren albergue Para que le den comida Y hay un toro Con un chico Entonces él Bueno, refleja también El sueño americano Sí, po Porque supuestamente Esta persona Logará convertirse En un multimillonario Que después creó una fundación Para la gente Que está en situación de calle Para que no tuvieran que pasar Lo que él pasó Pero te demuestra Que el que quiere Giere El que quiere Gere Como dice el gurú Así que Dejemos pasar por mientras Ya pues Vamos a una pausita Tenemos películas para rato aquí Tenemos altas parte de tenernos Ya pues Así que vamos con una pausita Y volvemos Con más de Capital de los Simios La Capital De los Simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La Capital De los Simios En los Queñes En los Queñes Quiero un mono Quiero un mono Ya Continuemos con las películas Sí, pues Continuemos con la lista De las películas Tenemos altas películas Así que nos va a alcanzar Para la próxima semana Sí, también nos va a alcanzar Para la próxima semana Así que no desesperéis Exacto Siguiente película en la lista Con un 7,3 De Estados Unidos Y del año 2004 El Efecto Mariposa Mira, podrían haber vuelto al pasado Haber hecho mejor la película Para tener una mayor calificación Sí Película que nos plantea Los viajes temporales Y las consecuencias Que estos viajes temporales Pueden tener Dentro de una misma línea de tiempo Ajá O sea, aquí No te habla de que Se separa como en mundos paralelos Sino que El universo Al que tú estás afectando Se vuelve a rehacer Con todas las consecuencias Que tiene Una película en la cual El protagonista trata de Resarcir un error Un cagazo que se mandó Dándose cuenta Que tenía como poderes Que lo tenía desde niño Con el cual podía retroceder En el tiempo Y comienza a ir A retroceder en el tiempo Y a tratar de Enmendar los cagazos Que se habían mandado Pero cada vez que Se resolvió algo Pasaba otro cagazo Con lateral Y tiene Esta película tiene Tres, cuatro Me parece que Cinco finales alternativos ¿Cinco finales? Sí, que se grabaron Porque tenía mucho high La película Entonces al final Decidieron cuál final colocar Ah, ya Valga la redundancia Claro Y hay unos finales Que ¿Hacemos spoiler o no Con los finales? No, pues no No, no Ya Porque yo después Quiero hablar de un juego Que también tiene Por decirlo así Efectos mariposas ¿Ya? Que se basa en la toma de decisiones Entonces Ahí también Quiero enchalazarlas Pero Va a ser para otro capítulo ¿Recomendable efecto mariposa? Sí, la 1 No vean la 2 No vean la 3 No pierdan su tiempo No pierdan su tiempo Son horribles Son malas películas Malas, malas Pupu, caca, caca Claro No como la siguiente No como la siguiente Múnich Del año 2005 Con un 7,1 Ya se nos va a ganar La batería Más encima Ni siquiera Ni siquiera No tenemos ni alargador No tenemos ni alargador Hagamos la cortita entonces Por supuesto Múnich es del año 2005 Siguiente Apocalipto Múnich trata Sucitamente De el atentado Que sufrieron Los deportistas De Raeli Para la Olimpiada Esto me parece Que fue en el año 76 Sí, creo que sí Parece que fue en el 76 Que sufrieron un atentado Unos árabes Los atacaron Y murieron varios Entonces ahí se trata De cómo se fueron Solviendo esto Película de Steven Spielberg Que nos da la sorpresa Con este drama Sí, no es No es un tipo de película Claro No es el estilo De Steven Spielberg La siguiente Una película extraña Del 2006 De Mel Gibson De Mel Gibson Mel Gibson Sí Apocalipto Buenísima película A mí me gustó Es que es muy extraño Pero está bien hecho Se manda unos cagas históricos Sí, hay que reconocer Él trata de ser Lo más riguroso posible De hecho Contrata a puros actores Guatemaltecos Y que supuestamente Hablen el dialecto maya O lo que queda Del dialecto maya El problema es que Mezclan los mayas Con los aztecas Ah, ya Sí Sobre todo con la fecha De llegada Pero la película Trata esencialmente De una tribu De la guerra florida La guerra florida Consistía en Que los aztecas Salían a cazar hombres Los herían Y los cazaban Los pintaban de azul Y los sacrificaban a los dioses Pero en maya Entonces ahí es donde está El error La película está hablada En el idioma maya Por así decirlo Entonces No está hablada En Estados Unidos Claro No como estas películas De romanos por ejemplo Que los romanos Hablan inglés Linda la cuestión No En el habla latín Bueno Mel Gibson se preocupó En sus películas De poner los idiomas originales Por ejemplo En la pasión de Cristo Hizo lo mismo Los locos hablan En arame antiguo Sí, en arame antiguo Fue complicado Fue potente Ahora Este actor Después nunca más salió Porque claro Como era de Era de una tribu de allá Pero loco Genial Claro Y lo que pasa es que Pasa un suceso sobrenatural Que es como lo que vamos a tener ahora En unas semanas más acá En la región de la Araconia Y gracias a eso Una señal de los dioses Este loco Puede salvarse A pesar de que igual Los van a querer certificar Claro Y ahí comienza una carrera Espectacular Entre cazador y presa Y que después los papeles Se comienzan a dar vuelta Interesantísima la película Y el final también es interesante El final es súper potente Sí Súper, súper potente Después ¿Cuál tenemos? Mire profe Yo quería hablarle de esta película Del año 2004 Le daría una nota 5,9 Pero yo le daría un poquito más Que es la película El Bosque De Village No la vi No la vi Es una película de Night Shyamalan Muy buena Muy buena Característica de Night Shyamalan Con un final Característico también De este director Ya recomiendo Ojo cerrado Digo otra más menos Ese A ver Empieza Digamos con una Villa En donde vive Gente Aproximadamente Del año 1600 ¿Ya? Ya En comunidad Y en donde Hay un bosque Que está como Embrujado Podría ser Pero hay cosas más allá En el bosque Y la gente No puede No puede Traspasar ese bosque Ah ya ¿Ya? Están como encerrados Ahí Están como encerrados Pero ellos viven bien Donde están Pero nos falta El curioso O la curiosa Que quiere saber Que hay más allá De ese bosque El Truman El Truman Exactamente No pero es potente La película en ese sentido Por todo lo que te va Mostrando Y los cambios Los giros Que van sucediendo En la película Así que Si no la has visto Se la recomiendo Vamos a tener que verla Después tenemos Dos películas de animación A ver La primera Ratatouille Ratatouille Muy buena Ratatouille del 2007 Aunque un poco cochina Como una rata Tan siana cocinada Es como ya Pero se lavaba las manos Se lavaba las manos En la batalla Tenía misterio Pero se lavaba las manos Escena icónica La del Que ha servido Para muchos memes La del crítico de comida Que no lo hacía sonreír nadie Cuando se lleva la boca Prueba el plato Y lo transporta a la infancia Que lindo momento Que se manda Aquí Ratatouille Porque Más que una comida Sea buena O sea mala Es como Te puede evocar cosas Sentimientos Las sensaciones Recuerdos Exacto Muy buena Tiene un 7,3 Pero después tenemos a Monster Inc Monster Inc Del año 2001 Con un 7,6 ¿Sabes que yo encontré mejor ratatouille Monster Inc Monster Inc Es buena Es tierna El personaje de La niña La verdad es que es muy icónico Si Que no se asusta con nada Claro Que no se asusta con nada Esta historia trata de los clásicos Monstruos del armario Y que los locos tienen una sociedad De monstruos De puertas Y que su misión es Tener a los cabros chicos Y asustarlos Asustarlos Claro Ahora Abusaron mucho De la franquicia Si Sacaron de pasta Monster University Como que ya Si De la maria Para quedar todo Y la última que vamos a revisar El día de hoy Para quedar ahí bien Es Goodbye Lenin Goodbye Lenin Del año 2003 Un concepto también Bastante entretenido Muro de Berlín Año 1989 La mamá del protagonista Cae en coma Ya Y la mamá despierta Unos meses después Con el problema Que había caído el comunismo Ay el muro había caído Había caído el muro Había caído el comunismo Oye interesante Entonces La otra Alemania La Alemania del oeste Perdón Del este Se había abierto al capitalismo Ya Ya habían llegado cosas nuevas Entonces él Como la mamá era ultra comunista Él para que no tuviera un choque Y se pudiera morir Él tenía que Hacerla pensar De que todavía vivían bajo el comunismo ¿Y por qué no la desconectó nomás? Sí Yo hubiese hecho eso Un pensión bólico Entonces él Él pasa toda la película Se trata de que la mamá no descubra Que el comunismo había caído Entonces Es bastante interesante Porque él trata de Buscar incluso comida Que ya no se fabricaba ¿Cachai? Chancho chino Chancho chino Cosas así ¿Cachai? Ya la gente ya no hacía fila Él armaba filas Para que se muriera ahí La llevaba a los conciertos Y decía No sé Aquí están dando comida Claro Para que viera que Le hizo un carnet del pueblo Rolló la japa Esta película como decías Del año 2003 Buscala Sabes que a pesar del tema político Es bastante entretenida Es bastante buena ¿Película alemana? Película alemana Sí Sí Así que Bien Llegamos hasta ahí por esta semana Ya pues profe Buena Vamos a hacer la próxima semana Porque quedan bastantes películas En la lista Sí Nos quedan bastantes Tenemos material para rato Cabrón Tenemos material para rato Si es que salimos de aquí Claro Si es que salimos de acá Tenemos material para rato Esperamos Don Stitch ¿Qué es lo que nos tiene Para el día de hoy En este momento? Oiga profe Mi recomendación Más que nada Es un recordatorio De que el 10 de diciembre A las 10 de la noche Se va a transmitir El Games Award 2020 En donde está The Last of Us 2 Como favorito Para el juego del año Ah El juego intercambiable Exacto El juego intercambiable Por FIFA Y por todos esos juegos Así de mierda Y la alegoría de los flores Eso La alegoría de los flores Y Ya están Digamos confirmados Algunos presentadores Déjale Para este Evento Entre ellos Eddie Bebe De Pearl Jam O Elena Ya Eddie Bebe Va a estar ahí También va a estar La actriz Gal Gadot Más conocida como Wonder Woman Y también la actriz Brienne Larson ¿Por qué tantos vídeos? Ah Pero de mierda Capita de Marvel Ay que la mujer Venimos bajo Primero Va a ser Patrikal Ay yo le doy Entrevista a hombres blancos Esto era Patrikal Es privilegiado Claro Como si fuera Claro Oiga También va a estar El actor Tom Holland ¿Me suena? Peter Parker Ah ya Peter Parker El nuevo Peter Parker El nuevo Peter Parker Ya va a estar ahí Y también va a estar El antiguo El antiguo presidente De Nintendo Ya Que es Reggie Fields Reggie Fields Ya Ahí va a estar Va a estar También Presentando algunos jueguitos Algunas categorías Y el actor Troy Troy Breaker Ya El actor Troy Breaker Es Joel No es Troy McClure No es Troy McClure El actor Troy Breaker Es La voz Bueno Y también El actor Que vio vida a Joel De The Last of Us Ah ya ya Y también ha actuado En otros juegos Como Death Stranding Por ejemplo Mitch No es malo Así que No se lo pierdan cabros Nosotros vamos a estar Haciendo también Un directo Si salimos de aquí Con vida Si salimos de aquí Con vida Vamos a estar Haciendo un directo Por Youtube Con el profe Y vamos a estar Viendo la premiación Ambos dos Las categorías Las categorías Exacto Y comentando ahí Igual como en la red Con el sulfate Exacto La misma wey La misma wey Vamos a estar haciendo Con los videojuegos Exacto Pero tomando chelas Tomando chelas Porque el hombre Toma y pelea Exacto Y mira donde este hecho Es que tiene suerte Justo se la acaba De pagar al computador Si estamos aquí Perdiendo el tiempo Y esa es mi recomendación Bueno mi recordatorio Más que nada Para el día Díaz de diciembre ¿Y usted profe? Para el día de hoy Les traigo una película Que vi este fin de semana Por fin la pude ver Que se encuentra disponible En Ronaldinho y BTV Parásitos Mira No la había podido ver antes Si? Estoy viendo el canal De congreso Estuve viendo el canal De congreso Claro Cámara de diputados Parásitos La película ganadora Del Oscar Mejor película extranjera Y mejor película Del año Y saben que? Se lo ganó con creces Puta la película buena Mejor que Jojo Rabbit ¿Mejor que Joker? Mejor que Mucho mejor que Joker Si mucho mejor que Joker Porque si a Joker Tú le sacas que era el Joker Podría ser cualquier otro personaje Y la película no es ni la mitad Porque el hype que creó Fue porque era el Joker De hecho yo entiendo Que el director La creó pensando No en el Joker Después como la película Fue dando un contexto Más digamos oscuro Y se fue familiarizando Con el tema Del universo de ser Se le puso el Joker Claro Mejor que ¿Cuánto lo recuerdo? 1917 1917 Una peliculaza Muy buena Pero Parásito Mejor que Mujercita No he visto Mujercita todavía No? No lo he visto todavía Pero Por toda la trama Por todo Parásitos son Dos películas en uno Y yo diría que hasta Tres películas en una Mejor que Once Upon a Time Tampoco lo he visto todavía Tampoco lo he visto Tampoco lo he visto Es un crítico de mierda Entonces que nos viene a hablar Le voy a dar Pero Parásito es buena Es buena Es buena La gracia de Parásito Es que te hacen ver O sea Tiene mucho simbolismo Con el tema de la cámara Los enfoques Los encuadres Sobre todo Que para la gente más pobre Los miran siempre Desde arriba hacia abajo Los encuadres Y cuando estamos con la gente más rica Te miran desde abajo hacia arriba Sobre todo con el tema de la escalera También tiene un concepto Súper potente Siempre hay como líneas divisorias Ya sea como en la esquina O donde terminan las ventanas Entre la gente rica Y la gente pobre Pero no es una lucha de clases Aquí en el fondo La pelea se da entre pobre y pobre No voy a hacer spoilers Con esta película Porque está fresquita Pero esencialmente Se trata de que Al personaje principal de la película Le ofrece la posibilidad De hacer clases Pertenece a una familia muy pobre Y le da la posibilidad De hacerle clases particulares A una niña rica En clase de inglés Y el loco tampoco Cache mucho de inglés Pero es vía de Aracho Era carrilero Era carrilero totalmente Como usted cuando da Los nombres en la película Exacto Con el Dan Norton Vamos Dan Norton Vamos Dan Norton Adelante Dan Norton Entonces Él se da cuenta Que en esta familia Hay como muchas falencias Que él puede suplir O que puede Entre comillas estafar Entonces invita a su hermana Como una experta Curadora de arte Y además psicóloga Entonces claro Obviamente para la familia Ellos dos con suerte Se conocen Y comienzan a trabajar Y ganan buena platita Se ve también que En la película parten Tomando una cerveza muy barata Después van cambiando Cerveza más rica Y al final Terminan tomando licor así caro Claro Al final los locos Meten a toda la familia A trabajar ahí A toda la familia A trabajar Y cuando están como En el punto máximo Porque los dueños de casa Que era una mansión Muy muy bacana Se van como a pasar Pues está contando Toda la película Salen Entonces ellos se quedan En la casa Tomando Comiendo Cagados de la risa Hay un quiebre Dándose la vida rico Y hay un quiebre Y pasa algo Extraordinario Que te rompe la película Y te la parten Y hasta ahí nomás llego Porque tienen que verla Y ese cambio Yo creo que Hace que la película Gane el Oscar Como está contada Lo que pasa Bueno Es brutal Es brutal Está bien puesto en nombre Parásitos Sí Se puede tomar De distintas formas Muchos dicen Que los parásitos Eran las familias ricas Que parasitaban A la gente pobre Eso es como una visión Ya como más marxista No, claro Porque los locos Igual le están pagando Y bien Ahora los locos No tienen idea De lo que están haciendo Igual reciben lucas Y lógicamente Profe Yo encontré Que la familia Más rica Era más ¿Cómo decirlo? Ingenua Que los pobres en sí Era totalmente higiene Y aquí ¿Por qué pasa eso? Porque ellos tienen todo Entonces no necesitan Ponerse más vivos Por así decirlo Claro La familia pobre Tiene que acostumbrarse A sobrevivir con los pocos A tratar de estafar Aunque no sean Estafadores profesionales Pero sí a tratar de mentir Por obtener algún beneficio A sobrevivir Y a parasitar de otros Claro Entonces De hecho viven como en un sótano Como en un subsuelo Y la escena muy icónica Que al comienzo Que me dio mucho sentido Están fumigando la calle Entonces ellos tienen la ventana abierta Y dicen No, es que cierran las ventanas Para que no se meta el humo Claro Mientras ellos estaban haciendo Unas cajas Cerrando unas cajas de pizza Que las están armando Para una empresa Entonces ahí él dice No, tranquilo Deja que entre el humo Si total no fumigan gratis Claro Pero a él le importa Un rábano Que esas cajas queden Con contaminación cruzada Están ahí La gente que se va a comer Esas pizzas Las ha encontrado un sabor horrible Están ahí el güero Porque él quería La fumigación gratis La fumigación gratis Exactamente Entonces Y ahí te va dando Como un ejemplo De qué tipo de personaje Totalmente recomendable Yo no me acuerdo Profe Si esta película No solamente El Oscar a mejor película O también Mejor director O mejor actuación La verdad es que no lo recuerdo Me parece que ganó Mejor dirección Mejor película extranjera Y mejor película En total En total Que fue Es primera vez Que una película De noble inglesa Gana el Oscar A película total Como la mejor película del año Bueno, era favorito El Joker Y Joker ganó solamente Uno, dos Estatuillas Ganó el mejor actor Con Joaquin Phoenix Y me parece que maquillaje Creo que siguió Música La verdad es que no lo recuerdo Pero no le fue muy bien El Joker No, no Pero iba de favorito Como la mejor película Ahora, 1917 Después que la vi Y dije también Guau Entendí que así He estado ahí Pero la gracia de 1917 Por ejemplo Es que tiene como Tres tomas Es como una película Que la cámara no para Prácticamente Pero la historia en sí No es tan potente Es potente como se cuenta Claro Y Jojo Rabbit Para mí fue Tan lindo como se cuenta Desde la mirada de un niño Todas las atrocidades Que se viven dentro de la guerra Que también para mí Fue muy potente Sobre todo la escena La escena de los zapatos negros Ay, ay, ay Uy, todavía me acuerdo Y me da cosita Y tengo que ver Ford vs Ferrari Tengo que ver Mujercita Tengo que ver Once upon a time in Hollywood Y me parece que esa nomás Creo, si esa fue La que estaba De mi la mejor película Había otra de animación Pero como que Se aleja el tema Así que eso muchachos Vean Parasite Totalmente recomendada La encuentran en Roland Nino y PTV También Así que no tiene ningún problema Excelente, profe Y, profe Estamos llegando al final De este capítulo Efectivamente Espero que no nos puedan olvidar De nuestro gran amigo No, pues sin antes Mencionar A Roland Nino y PTV Quiero traerle Una forma de ver televisión ¿Ya? Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes, adultos y más Contenido de problemas 11.000 películas Y 800 series Servicios multi-plataformas Para Smart TV Televok Apple Iphone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicitan su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan La capital de los niños Estendrán un descuento En contratar el servicio ¡Woohoo! Para más información Para más información o consultas Directamente al WhatsApp De Roland Nino El más 569-78-6908-12 Más 569-78-6908-12 Roland Nino y PTV La mejor forma de ver televisión El único y original El único y original Los demás son copias Exacto Los demás son copias Los demás exigen el original Exigen el original El sello de garantía Exacto Más de 7.000 canales Revisé antes de venirme para acá ¿Sí? Más de 7.000 canales Más de 7.000 canales Y podemos ver los partidos Podemos ver las series Podemos ver de todo Así que está regalado Excelente, pues, profe Oye, ahí estamos llegando Al final de esta entrega De La Capital, profe En especial Los Queñes En especial Los Queñes Sí, pues Sin La Capital Fuera de La Capital Hacía falta Hacía falta Estar fuera de La Capital Un ratito Sí, la verdad es que Estando en La Capital Probablemente tal Uno empieza a tomar caldo cultivo Y no sé Se te ocurren varias weas Como armar un podcast Y cosas así Entonces Ustedes entienden Claro No, y pasa su gusto Con todas las cosas que pasan En La Capital La verdad es que Acá es bastante tranquilo Hace falta de repente Cambiar ese aire Estar un poquito desconectado Pero no tanto Como para que no nos rescate El cabrón Así que si no salimos El próximo lunes Por favor Búsquenos O nos tiramos en calle Agarramos cualquier Una tabla Y nos vamos Sufiando por el río bajo Desarmamos la cabaña Y nos tiramos en la mesa Claro Nos tiramos en la mesa Por el río bajo Porque el río Viene bastante caudaloso Sí Un río viene con el agua fría Y el otro viene con el agua gélida Claro Pero entretenido Uno se puede bañar Si hay un espacio Oye Hay un restaurante Con una picada Terrible buena Te sirven un copón De pisco sour Pero copón Así como de vino blanco Sí O de vino tinto Llenito Y barato Barato Así que Y buena comida Buena comida Aprovechan de venir para acá Cabrón Buena atención También Profe Yo miré de reojo Y vi como miraba el agua Tocino Usted La miraba así Como con Con morbosidad Es que le dije Sí ¿Cómo comerán de vino acá? La miraba con deseos Así sensuales Sensuales Sí Mira ese pernil El mejor rollado Que puedo hacer Así que eso Profe Agradecido De los que nos escuchan Que nos tienen paciencia Todavía Sí Ojalá les haya gustado Este programita Un poquito más especial También Agradecerle al público Presente Acá Gracias por Primera vez que también Tenemos público Claro Claro Exacto Es que eso es lo que pasa Cuando el artista sale de Santiago Exacto Estamos haciendo gira Llega a los pueblos Claro Y viene a los famosos Sí La gira La gira La capital Empezamos por los queños Claro Vamos a hacer Curicó Arrancao San Fernando Y así Puente Negro Varias fechas Las peñas Sí A Rayel Elqui Muchas gracias muchachos Y nos escuchamos En la próxima Nos escuchamos la próxima semana Un abrazo Cuídense mucho Y chau 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 La capital De los simios Chau 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 ch